Música Enigmáticos, en esta oportunidad queremos agradecer a puro aroma, por hacer posible que Francisco esté aquí en esta ciudad enigmática que es Tingo María una ciudad que tiene valles hermosos valles cafeteros, bienvenido Muchas gracias, muchas gracias estimado tres días super intensivos, con mucha adrenalina bastante contento por conocer Tingo María primera vez que vengo me llevo una hermosa experiencia no solamente con las personas que son tan amables tan carismáticas, sino también con el café Francisco, ¿en qué momento dijiste quiero ser barista? En Lima normalmente el barista nace no porque quiere ser barista o porque toma café, es por necesidad en este caso yo hace 11 años me involucré en el mundo del café indirectamente porque quería tener mis propios beneficios para poder sustentar los pasajes o cosas de mis exámenes en la universidad, entonces a raíz de eso me involucré en una cafetería hoy en día ya no existe la chismosamente pero siempre lo recuerdo con mucha emoción porque fueron mis pininos me di cuenta que el café era era muy volátil el café era era difícil de entender un día estaba bien al día siguiente estaba mal y me parecía raro ¿por qué? porque el cliente a veces me rechazaba una taza de café y yo solamente lo que hacía era moler prepararlo y listo me di cuenta de que detrás de una preparación había todo un arte entonces me di cuenta que en Perú todavía era a pesar de un país productor era un lugar virgen donde no había mucha cultura entonces me comencé a involucrar un poco más comencé a investigar primero en las redes sociales porque no había una escuela que te formaran aquí luego comencé a estudiar ya barismo en la universidad de Cordon Bleu que hasta en la actualidad siguen enseñando me involucré en el mundo de la grabación en la cámara peruana de café y cacao conociendo un poco más el café ya desde en verde analizándolo evaluándolo luego me di cuenta también de que había el tema del tostado todo el arte entonces comencé yo a indagar y comencé a involucrarme en cursos cortos largos y me di cuenta también que en el mundo del café había campeonatos de baristas entonces yo dije hoy como es un campeonato conocía a muchos baristas de que participaban yo todavía no tenía valentía porque había mucha destreza mucha técnica y tenía que tener bastante disciplina para hacerlo entonces yo era un niño no un niño un adolescente de 19, 20 años donde no conocía mucho esos temas pero aposté por ello y muchas personas confiaron en mí entrené y así fue desarrollando hasta que pude obtener el primer lugar en el campeonato nacional de baristas que me dio la oportunidad de representar el Perú entonces ahí fue escalando todo el arte y la cultura del café peruano para yo poderlo transmitir en la actualidad ya no solamente estoy un preparador de café también formo baristas tengo una mar de café tengo una tostadoría en Lima y promovemos en toda la provincia la cultura del café cómo tomar un buen café cómo poder desarrollar y cómo poder descubrir experiencias diferentes con esta tacita humillante que a todos nos encanta excelente toda una clase de emprendimiento el cual uno tiene que apasionarse por todo lo que uno hace en la vida hablemos un poco sobre la trazabilidad del grano peruano del grano del café peruano tú que has estado catando estando siempre ahí haciendo los derivados de café ¿cuál es para ti el más exquisito café del Perú? en realidad como hace poco en el taller lo dije que de los 24 departamentos que tiene el Perú 11 producen café y he tenido la oportunidad de probar las 11 regiones donde cada café tiene un sabor peculiar un sabor que lo característica como zona donde es muy difícil decir que el café que todos los cafés del Perú o que solamente dos o tres regiones pueden ser ricas cada uno tiene eso distinto que hace que tú encuentres una personalidad en cada origen ¿qué quiere decir? la zona de Huánuco tiene unos perfiles de cafés totalmente diferentes a un café de Cusco o un café de la parte del Amazonas entonces yo creo que cada café tiene ese toque diferente que lo hace especial entonces he podido descubrir un sinfín de orígenes con muchas notas aromáticas y sensoriales donde yo digo que este café es para tal persona es como decir a mí no me gusta tomar el cappuccino porque yo creo que el cappuccino me parece un poco suave porque tiene leche yo soy de expreso entonces tú tienes una personalidad donde te gusta el café fuerte entonces hay diferentes tipos de perfiles de café por orígenes en el Perú que puede ser de lo más floral hasta lo más chocolate sin la necesidad de hablar de tostado entonces la trazabilidad es muy importante porque logras que el consumidor final aprecie mejor el café que estás tomando de dónde proviene cuál es la altura cuál es la variedad cómo se llama el productor cómo se llama la finca entonces al tú crear esa expectativa o ese concepto diferente que hoy en día el consumidor busca en una cafetería estás desarrollando cultura estás alejándote de que el consumidor tome un café negro y se retire y va a otra cafetería y lo siga haciendo de forma matutina lo que hoy en día veo de la trazabilidad es de que hay mucha importancia de descubrir la historia que hay en ese café porque nadie sabe lo que ha pasado a esa familia para poder llegar a ese café de alta calidad entonces si eso se le transporta o se le comunica al consumidor el consumidor va a poder transportarse también hasta la finca entonces ese concepto es muy importante y yo creo que es la labor no solamente del barista sino también de los de los mismos cafecultores tostadores o de toda la cadena productiva del valor del café ¿crees que el Perú está preparado para que esos grano de café concursen en lo que viene a ser con Colombia Brasil que siempre están ahí ¿cuál es el dilema ahí para ti como barista para ver la mejora en lo que viene a ser la trazabilidad Francisco? muy buena muy buena pregunta una respuesta sencilla concreta es de que ayer viendo las redes sociales yo tengo muchos amigos en otros países que también son baristas también promueven el café a pesar de no ser un país productor hablo como Grecia Grecia acaba de comprar un cierto contenedor edición limitada del café ganador de Cusco del año pasado de la tasa de excelencia y ese café Grecia como parista o sea como ganador en el campeonato nacional de baristas está yendo al mundial a representar un café peruano entonces compararlo con un café colombiano o con otro origen de otro país creo que hoy en día no podría yo decir Colombia nos gana yo creo que Perú tiene muy muy buenos orígenes de café con mucha trazabilidad con mucha historia y con mucho que poder hablar más allá en otros países justamente en el 2015 y 2016 viajé a China un candidato mundial de baristas y el café peruano habló mucho el café peruano dejó mucha expectativa por querer venir aquí al Perú muchos compradores a poder buscar esas joyas que en otros países no se encuentran ya para terminar ¿qué es lo que quieres para el Perú como barista para el café peruano en general? bueno este año tomado como proyecto viajar a diferentes provincias para promover el consumo del café de muchas formas primero con mi arte segundo con crear conciencia sobre el café peruano y tercero creo que hablar un poco sobre la importancia de como país consumir lo nuestro entonces lo que siempre les brindo con cada viaje que realizo es primero consumir lo nuestro y apoyar al consumidor peruano apoyar el producto peruano el café peruano y ser exigentes con el café que traten de tener esa conexión directa con el barista para que puedan llegar más allá el nivel no solamente de cultura sino también de experiencias sensoriales que tiene ese café ese grano tostado ¿dónde lo podemos encontrar a Francisco? ¿a mí? ¿dónde lo podemos encontrar? la tostaduría es una tostaduría que se llama Master Coffee Perú está en Miraflores en la avenida Angamos con la vía expresa pueden buscar en las redes sociales en Instagram en Facebook en Lima promovemos muchos eventos hacemos muchos talleres para incentivar el consumo para promover el arte del barista y para unir más al sector del café peruano entonces ¿por qué estoy aquí en Tengo María? es porque justamente quiero unir también a la zona de Tengo María y que ellos tomen sus propios cafés que ellos la cafetería se unan y que este evento que se realizó porque vino un barista de Lima también se aplique con un barista de Tengo María que una a otros baristas y que hagan una buena comunidad en la zona como es la región Guanduco que produce café muchas gracias Francisco y éxitos gracias gracias FALTA un barista vamos a ver el barista Gracias por ver el video.